Expertos consultados por Confidencial aseguran que la promesa del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo sobre producir la vacuna rusa contra la COVID-19 en Nicaragua es técnicamente irrealizable. La vicepresidenta Murillo anunció en su monólogo diario en los medios oficiales que Nicaragua produciría la vacuna a través del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov. Sin embargo, el doctor Ernesto Medina, miembro de la Academia de Ciencias de Nicaragua, asegura que el anuncio de Murillo es pura propaganda, con interés de vender la imagen de que están haciendo maravillas en la ciencia. Según Medina, Mechnikov es incapaz de producir esa vacuna y asegura que no existe una sola prueba de que antes se haya producido una vacuna en esa planta. En marzo pasado, el gobierno también vendió como propaganda la producción masiva del medicamento cubano interferón alfa-2b como una cura milagrosa ante el COVID-19. Sin embargo, nunca se realizó y silenciosamente el régimen de Ortega retiró el medicamento cubano de la lista de fármacos que se utilizan para tratar la COVID-19. Un eventual rebrote del COVID-19 en Nicaragua en las próximas semanas produciría 14.454 nuevos contagios y 3.285 fallecidos en el peor escenario para el próximo 3 de octubre, asegura un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides. Las proyecciones de Funides consideran los nuevos cambios en la dinámica social del país, como la flexibilidad de las medidas de prevención por parte de la población, la negligencia oficial del Estado, la reanudación presencial de clases escolares y universitarias y el aumento de la movilidad social en la zona urbana. La vicepresidenta Rosario Murillo informó este jueves que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, incluyó a Nicaragua en una lista de 10 países que formarán parte de un programa para obtener una donación de vacunas para el COVID-19. Según Murillo, los países beneficiarios recibirán la donación a través de Gavi, la farmacéutica alianza de vacunas, para cubrir el 20% de la población. El próximo 17 de agosto, la OPS y Gavi realizarán una consulta regional con todos los estados de Latinoamérica para realizar los mecanismos de adquisición de la vacuna. Desde hace semanas, la OPS ha exhortado al régimen de Daniel Ortega a transparentar los datos del avance real de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua, a promover medidas de prevención y a realizar un test masivo del COVID-19 para enfrentar la pandemia. Sin embargo, el gobierno ha promovido actividades de convocatoria masiva, ha centralizado la realización de pruebas y le ha impuesto un costo de 150 dólares para sus propios ciudadanos. Entre enero y junio de 2020 hubo un incremento del 338 por ciento de muertes violentas en Nicaragua con respecto al 2019, según un estudio sobre violencia letal realizada por la socióloga e investigadora Elvira Cuadra, experta en temas de seguridad ciudadana. El informe revela que en el primer semestre de este año han ocurrido 114 casos que dejaron 131 víctimas. El norte del país sigue siendo la zona con más afectados por las muertes. Ginoteca es el departamento que más casos registró con 23, lo que representa un 20.2 por ciento del total. Le sigue Managua con 17 casos y Matagalpa con 13. El informe también refleja que no todas las muertes tienen una vinculación política. Los datos recopilados en la investigación detallan que solamente 15 de las 131 víctimas tenían alguna afiliación o simpatía con algún partido político, movimientos cívicos u organizaciones partidarias. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video El misterio de la catedral, la medalla de la ministra y el milagro de Minguito, en la sátira de las noticias, en la última Mirada News.